Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente por aquí saludándolos y deseándoles muchas, muchas, muchísimas bendiciones para todos. Para los que me pidieron información sobre esta orquídea cultivada en sustrato de tierra, por supuesto, el video que vieron fue el que estaba florecido cuando en esos momentos estaba florecido, ahorita ya está como en su reposo. Esta es una, porque la que ustedes o la, bueno, la suscriptora, la persona que me pidieron información sobre la orquídea que vieron, que estaba hermosamente florecida, ya se las voy a compartir y ya les voy a comentar lo que pasó con ella, que incluso ya las había compartido unos videítos, pero pues si no lo habían visto, igual en la esquinita derecha de este video, aquí, por aquí en la parte derechita de arriba, les dejo el enlace para que vean lo que pasaron con esas orquídeas. Sin embargo, ya se las comento dónde están. Esta la sigo dejando aquí, pero esta es una. Esta está cultivada en maceta sin drenaje, como ya los había comentado en los videos anteriores, y por ese motivo las tenía, me tocó moverlas, las otras las tocó moverlas, las que ustedes vieron florecidas me tocó moverlas, que las tenía aquí en este murito, yo se los comenté, se los mostré, incluso les comenté que aquí tenía unos santurios. Ellas estaban en este murito, con las amarillas, la otra de otro color, pues resulta que en los tiempos que yo me alejé, me tuve que ausentar por más de un mes. Estas orquídeas, cuando no estoy aquí, les cae agua de lluvia demasiada. Ellas estaban bien en este lugar porque, bueno, en mi experiencia con estas orquídeas vi que no les gusta como mucho el sol, entonces las mantuve en este lugar que les da un poco de sombra, pero como al tenerlas en una maceta sin drenaje, en una época se me llenó de lluvia, una época que me tuvo que ausentar por más de un mes, y encontré la orquídea en el estado en que les compartí el video, mejor dicho, llena de hormigas, llena de, se pudrió, pero no se me murió, entonces ya les paso a compartir para dónde las dejo, las también. Esta sí la dejé ahí, y ya la seguí dejando ahí porque a ella sí no le cae agua ahí porque ahí está en esa mesita. Vamos a ver dónde tenemos las otras, acompáñenme. Bueno, por aquí. Aquí es donde las tengo, las pasé a esta mesita, a esta tablita que esa banquita la fabriqué yo misma. Mejor dicho, yo soy constructora y de todo, ¿no? Siempre les comparto todo lo que, esa mesa yo la construí con maderas también recicladas y ahí está, pero esa sí es viejita. Ahí tenía, total que las pasé para acá porque aquí me le da sombrita, ahí está el techo, pueden ver, esto es techo, todo esto, y aquí solamente me le entra una partecita de sol, que es el solecito de la mañana. Ahora son como las diez y media de la mañana, diez y veinticinco. Ese es el solecito que ya recibieron el sol de la mañanita, de la mañanita más temprano y ya el sol va corriendo para acá, entonces ya las va cubriendo. Entonces las tengo acá, las pasé para acá, precisamente porque una cosa era que también ya me les daba mucho viento y me le partía mucho las hojitas y entonces al cambiarlas, al estar también en una maceta sin drenaje, que no es el problema porque yo ya la mantuve en drenaje y sé que se cultivan bien sabiéndoles mantener el riego, por lo menos esta amarilla también está en una maceta sin drenaje. Ahí está, sólo hay que mantenerles el riego y ya les explico sobre el riego. Esta es la que usted vio, para las personas que me están preguntando, esta era la que estaba florecida, de ese color púrpura hermoso que tiene. Mi pobre plantita pues terminó ahogada, esta era la que estaba llena de hormigas, aquí les voy a dejar el enlace como les comenté en la partecita de arriba, para que ustedes vean cómo la encontré a mi pobre riego en el tiempo que no estuve. Ya llevaba cultivada tiempo aquí y estaba hermosa, incluso yo ya le había cambiado una vez el sustrato, porque quería verle las raíces y estaba bellísima, por dentro no estaba ni podrida ni nada, pero precisamente porque es una orquídea donde yo la puedo regar cada mes, cada 20 días, ese ha sido mi riego, eso es el riego. Aquí está esta otra también que la tenía ya también, que ella es de otro color, ahí la tengo, pero cuando esta se me pudrió, lo que hice fue dividirla, coloqué esta partecita ahí que era la mamá como más, la más grande, y aquí saqué un brotecito nuevo que lo dejé aquí en este lado. Pues ahí está también progresando bien, gracias a Dios, ahí pueden ver, esta maceta sí tiene un poquito de drenaje, está así, tiene un agujero, esta, esta y esta, y la primera que les acabé de mostrar que está allá adelante en la mesita, no tienen nada de drenaje porque es una maceta que intenté una vez abrir y por el esmalte que tiene adentro tan fuerte, de verdad que es tan fuerte, no pude abrirle los agujeros total que decidí dejarlas ahí y tratar de mantenerles el riego controlado, que es regándolas cada 20 o cada mes. Y a veces, cómo sé si la maceta tiene o no agua, pues sencillo, si no pesa la maceta es porque ya necesita riego. Y para asegurarme, para asegurarme de que si necesita riego, también lo que hago es poner un palito ahí, espérenme, permítanme, por favor, ya les muestro cómo, que no lo traje. Bueno, un palito, unos palitos que sean así en lo posible claritos que ustedes puedan notar la humedad. Entonces, yo lo que hago es que coloco el palito ahí hasta el fondo, hasta el fondo, y lo dejo un poquito, me voy, me doy una vuelta, miro otra planta, si no se me olvida, y vengo y la reviso y la miro, y ya mire, si el palito me sale así como embarradito, si ve, quiere decir que ya todavía está hidratada abajo y no tiene nada, nada de agua. Pero si está así, quiere ver como embarradito, eso me está diciendo que todavía tiene agua abajo. Vamos a ver si con esta puede ser lo mismo. Este es uno de bambú. No, con el bambú no se nota mucho. Tiene que ser con un palito así de esto, de maderita, como más natural. El bambú también es natural. Así que tiene que ser un palito así, que ustedes lo vean. Y lo mismo, con todas hacen lo mismo, lo dejan así en el fondo, después lo sacan y miren a ver si todavía tiene agüita la planta o no, miren, esta se ve que también tiene agua, miren, salió más embarradito. Lo limpian, lo secan, lo dejan secar y después vuelven y lo vuelven a probar, cuando estén probando, cada vez que vayan a ver la hidratación de la planta. Así que eso era lo que les quería compartir para las suscriptoras o para las personas que querían saber sobre estos cuidados. No se preocupe que no se mueren. Lo único que sí tienen es que dejarlas como están estas, no enterradas. No les entierren estos pseudovulvos porque a ellas no les gusta estar enterradas, igual que todas las orquídeas. Ahora, estas cascaritas, ah, sí, la suscriptora me comentaba o las personas me comentaban sobre esta cascarita café que ustedes ven aquí. Pueden ver que casi todas las tienen, ¿verdad? Miren, la grande que les compartí también. Esas cascaritas cafés no quieren decir que la orquídea ya está muerta. Si ustedes le quitan una cascarita de estas, esa cascarita es lo que recubre los nuevos brotes que vienen saliendo. Entonces, por eso es que esta cascarita se ve así. No se la quiten porque yo ya lo hice. Sin embargo, miremos a ver si puedo hacerla en una para mostrarles un nuevo brote. Entonces, miremos a ver. Pero cuando uno la quita, mire, pueden ver que aquí ya abrió. Esa cascarita café ahí ya abrió. Quiere decir que ahí viene un nuevo brotecito, ese verdecito que se ve ahí. Mírelo aquí, al lado de mi uña. Cuando ustedes quitan esa cascarita, le quitan la protección al brote y no deja el brote se seca o se pudre o se enferma porque no ha terminado su proceso. Ese es un proceso normal de ellas, de las orquídeas cultivadas en tierra y en maceta. Bueno, yo hablo de las de maceta porque en esas que las tengo no tengo en tierra, pero voy a ver si coloco una en tierra, directamente en el suelo, digamos. Esa es tierra pero en maceta. Entonces, no les quitemos la cascarita porque ese es su proceso normal. Entonces, al nosotros quitársela, el brotecito nuevo se seca o se pudre porque su proceso normal es que ellas mismas rompan esa telita. Los mismos brotes rompan esa telita que viene y esos son los nuevos brotes que vienen. Ahí pueden ver que esta también está sobresalida. Lo único que está enterrado son las raíces. Todos los pseudovulvos están arriba, miren. Están por fuera, precisamente para que no se pudran. Pero por aquí llevan ya nuevos brotes. Por aquí si uno la descarga un poquito se le ven nuevos brotes. Entonces, no se preocupe que su barca no se le va a morir. Tenga esperanza, confianza en Dios. Mire, por aquí llevan nuevos brotes. Y este es un color amarillo precioso que ya se les había compartido también. Aquí lleva otra varita floral. Aquí lleva otra. Esta. Esta que ya terminó, pero sin embargo le falta una por abrir aquí. Y todos estos son brotecitos nuevos. Todos estos. Ahora, ¿saben qué otra cosa? A esta orquídea les gusta muchísimo las hormigas. Toca protegerla muchísimo de las hormigas porque las hormigas les encanta. Estas orquídeas botan como una miel aquí. Aquí en el capullito este cuando están recién saliendo. Antes de que los capullitos abren empiezan a botar como una pegantico, como una miel. A ver si esta la tiene. Sí, por aquí mire. Mire, por aquí medio se ve en mi dedo. A las hormigas les encanta eso. Entonces, si ustedes las dejan, pues las hormigas le van a colonizar toda la maceta. Y las hormigas van a invadir toda la maceta y van a terminar con su planta. Entonces, yo lo que he hecho. Eso que ustedes ven aquí arribita. Eso de aquí arribita. Esto es café. Café seco. Cunchos de café seco. Entonces, ese cuncho de café yo lo que hago es espolvorizarlo por aquí por los laditos. Y las hormigas como a las hormigas no les gusta. No es que las mate, pero las ahuyenta. No las deja que se acerquen y no les invaden su maceta. Si desea alguna otra información sobre estas orquídeas, déjenme en los comentarios. No pierdan la fe, la esperanza. Siga cultivando sus orquídeas. Manténgala en un lugar a semisombra. Dele el riego adecuado. Como le dije yo en esta maceta, no le puedo hablar del riego en sí para usted. Porque, pues, no sé ustedes cómo será su clima, ni su ambiente, ni su temperatura. Pero sí, fíjese que el sustrato esté bien seco. Si lo tiene en maceta, fíjese bien que el sustrato esté bien seco. Y así mismo la riega. Y lo que le digo, no la cultive tan enterrada. Sino así. Y esperen los nuevos brotes. Cuídense mucho cualquier información o cualquier otra pregunta. Con mucho gusto estamos aquí para responderla. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta pronto en un próximo video, si Dios lo permite. Gracias.